Señor presidente, señores diputados y señoras diputadas, el 7 de abril de 2015, justo después de la Semana Santa, se cortaba la circulación de trenes entre Antequera y Granada para la obra de alta velocidad. Y faltaban entonces ocho meses para las elecciones generales. El Gobierno aseguraba que el corte duraría cuatro meses. Cuatro meses suficientes para los 27 kilómetros del tramo de Loja, el tercer hilo, y los 2,5 kilómetros de la entrada a Granada. Manejaban todavía como fecha para la llegada del AVE el último trimestre de 2015. Y en esa tesis se mantuvieron hasta que quedaban dos meses para acabar el año. Y, sin embargo, las obras, como ustedes saben, no solamente no han finalizado, sí que no tienen una fecha exacta ni una solución clara. Y tendremos que esperar quizás al BOE, porque la última visita que el ministro de Fomento hizo a Granada no tuvimos la suerte de que invitase a los diputados por Granada. Y tampoco se puede decir que allí hubiesen muchos detalles. Pero, sobre todo, tendremos que creer que el AVE llega a Granada cuando lo veamos. Cuando lo veamos porque estamos acostumbrados a promesas que no se cumplen por parte del Gobierno del Partido Popular. Y estamos también acostumbrados, y no olvidamos, a aquellas imágenes de su diputado por Granada diciendo en la campaña del 20 de diciembre que el AVE llegaría en semana. Y, evidentemente, como todos saben, pues no llegó. Se han cumplido más de 500 días con el tráfico cotado en Granada. Y, actualmente, esas obras que hay en Loja acumulan alrededor de nueve meses paralizadas y se encuentran al 20% de la ejecución. Así lo dijeron desde ADIF. Y también dijeron que en esos tres contratos, el de la estación de Granada, el del paso por la Chana y en Loja, se adjudicaron por la mitad del precio inicial. Y esto tiene una relación directa con una práctica bastante común por parte del Ministerio de Fomento y de ADIF. Y es que asistimos a adjudicaciones que se dan con bajadas temerarias y que, posteriormente, sufren modificados y que, al final, lo que generan son retrasos y sobrecostes. Recientemente nos hemos encontrado con la noticia de que la UTA adjudicataria del tramo de Bobadilla dice que es necesario que pide la rescisión del contrato si no se le paga más. Porque, bueno, ellos se ofrecieron a hacerlo por la mitad de lo que licitaba el Ministerio. Y, sin embargo, ni ADIF ni el Ministerio de Fomento alertaron de esto. Ahora dicen que la obra se va a continuar. Bien, pero no han dado más detalles oficiales. Las preguntas son ¿esto cuánto nos va a costar? ¿Quién va a asumir las responsabilidades de los sobrecostes y de los retrasos? Mientras, Granada lleva más de 500 días aislada, repito. Y siguen las preguntas. ¿Qué se va a hacer con ese tramo de loja que no cumple los parámetros técnicos? ¿Qué se va a hacer si en esos 27 kilómetros, como mucho, el tren, tal y como está proyectado ahora, va a llegar a 70 o 80 kilómetros por hora? Y, como ustedes saben, eso queda muy lejos de la alta velocidad. Son muchas preguntas las que quedan alrededor del problema de Granada y el AVE. Además, atendemos a la parálisis de ADIF. Atendemos a que son 150 contratos de impulsos. De ellos, 100 están paralizados, 45 se encuentran con problemas de ejecución y solo 5 se están llevando a cabo con normalidad. El número de expedientes de obras que ADIF tiene paralizados y tiene con problemas llega a 1.200. Y es sobre todo por la tramitación de los modificados. Como ven, en el caso de la AVE en Granada, efectivamente es uno entre muchos, pero sí es verdad que es uno de los más gravosos y uno de los más sangrantes. Y en este tiempo ha habido muy pocas explicaciones por parte de ADIF y por parte del Ministerio de Fomento. Se han abonado la opacidad más absoluta y han sustituido el tren por contrato de autobuses. La publicación en el BOE de este contrato de autobuses es el que permite saber más o menos el estado de la obra. Este contrato con una empresa de autobuses le cuesta a Renfe 250.000 euros al mes. Esto es dinero público, o sea que le cuesta a los españoles y a las españolas. Un millón, es decir, un millón cada cuatro meses, es decir, más de 8.000 euros al día es lo que nos cuesta esto. Y así, al desastre de una línea que era útil y que está cortada, la solución es un parche. Y no solamente un parche, sino que es más dinero para el erario público. Granada, señoría, es una provincia gravemente agraviada en cuestiones de infraestructura. Y les voy a poner un ejemplo. Miren, la población de Miranda del Ebro, con 36.724 habitantes, tiene una inversión de 177 euros por habitante. Y Granada, con 236.000 habitantes, de 53,35. Y les voy a poner otro ejemplo que es todavía más descarado. Gijón y Granada tienen un número de habitantes similar. Bien, pues la inversión en euros por habitante de Gijón es de 688 euros. La de Granada, 53,35. Repito, con el mismo número de habitantes, número de habitantes similar. Esto es para que al Ministerio de Fomento se le cayera la cara de vergüenza al mirar a los granadinos. La situación actual, evidentemente, es perjudicial para la ciudadanía, pero también es perjudicial para las empresas de transporte, para las compañías. Se ha perdido el 33% de los viajeros. En la línea de Madrid, el 61%. En la línea de Barcelona, el 82%. Y esto se podría restituir rápidamente porque la conexión con Madrid, pues la vía moreda se encuentra intacta y están los trenes intactos. Y esto no lo digo yo. Esto lo dicen los ingenieros y lo dicen los técnicos de Adif. La desconexión es innecesaria que está sufriendo nuestra provincia. Además, nos está cargando pérdidas económicas muy graves, especialmente en el sector turístico y, por supuesto, en la Universidad de Granada. La Universidad de Granada es uno de los principales motores sociales, culturales y económicos de Granada. Y está perdiendo dinero, está perdiendo congresos y actividades por los días, por días. Y ahora nos dicen que en otoño puede que llegue el ave. Bien, estupendo. Todos queremos que llegue el ave. Pero, como comprenderán, ya estamos muy cansados y muy preocupados por el tema de los brindis al sol. En ambos destinos, en Madrid y Barcelona, el viaje se inicia por carretera. Por carretera desde Granada a Antequera, desde Antequera a Granada. Estos viajes son más largos y, además, son más costosos. Y, sin embargo, Renfe lo está cobrando como si desde el principio los viajeros se subiesen en un tren de alta velocidad. Unido a esta, la necesidad también de conectar nuestro puerto, el puerto de Motril. Miren, el puerto de Motril es un puerto que está declarado puerto de interés general del Estado. Y, sin embargo, solo está conectado con Granada y con España a través de carretera. Y esto supone que los transportes son más contaminantes, más costosos y, además, está ocasionando retrasos en las entregas. Como comprenderán, es muy sencillo y es muy necesario que conectemos de manera directa por el ferrocarril Granada con Motril, Motril con el resto de España. Respecto a cómo debería ser la entrada de la vía Granada. La propuesta del Ministerio es la división en dos fases, pero en esta propuesta no especifica ni en qué va a consistir, ni si resuelve la problemática existente, ni el presupuesto, ni cuándo se va a cometer la segunda fase. Y esto, como comprenderán, nos da mucha seguridad para creer que esto vaya a llegar. Sin embargo, la propuesta del soterramiento del AVE es adecuada y les voy a explicar por qué. Porque resuelve el problema urbanístico, de comunicación y de conexión, así como el impacto ambiental, acústico, paisajístico, entre otros, que sufre nuestra ciudad. Las obras necesarias para el soterramiento de la plataforma se pueden ejecutar manteniendo la conexión ferroviaria de las dos líneas principales a través de la implantación de dos apenaderos a la salida de la ciudad. Y esto, gracias a la cercanía, sería simplemente conectarlo con autobuses y, por la cercanía, tendría muy poco coste. En definitiva, de todo lo expuesto, cabe concluir que urge la necesidad de que en un plazo inmediato se presupuesten, ejecuten y realicen la obra de la AVE a Granada, haciendo posible que la entrada a la ciudad se haga soterrada. Como ya ha comentado el diputado de Ciudadanos, efectivamente vamos a intentar llegar a un acuerdo por el bien de los granadinos, pero no a un acuerdo cualquiera. Hay que llegar a un acuerdo que facilite la vida y, sobre todo, no le cueste más dinero a los granadinos, a las granadinas y al resto de españoles. Gracias.